¿Qué tal? Buenos días, pues no sé, por ahí estamos estrenando un poquito de tecnología creo que hemos mejorado bastante en calidad de video con el anterior, bueno con los anteriores equipos que teníamos, pero quiero por ahí, los que nos están viendo en vivo por ahí por internet, que nos avisen cómo va el audio, porque quieren por ahí, vamos a mejorar audio entonces, si sí se alcanza a escuchar, de repente acá me dicen, oye Omar, pero los grites, los que están aquí los están en vivo, oye Omar, ¿por qué gritas tanto? Entonces, es para que se escuche entonces, por ahí, si nos comentan, los que nos están viendo en vivo, cómo estamos en audio y pues bueno, el día de hoy, acá dicen que sí se ha llegado no, lo que pasa es que este con este lo habíamos transmitido y transmitimos apenas ayer y antier, desde Temazcalapa y este asunto y por ahí, de hecho nos analizaron, no se oye, no se oye entonces, listo, por ahí lo checamos y pues bueno y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con un tema que liderazgo y empoderamiento personal entonces, es como muy interesante poder hablar de este tema pero primero quitarle la connotación de que solamente es para algunas personas tú si me estás escuchando y de repente dices bueno, es que liderazgo yo, yo qué, yo, yo, desde donde estoy yo qué voy a ser líder yo a mí no me gusta hablar yo no manejo grupos yo no estoy en la política o sea y hablar también de empoderamiento y que de un tiempo para acá todo ese empoderamiento tenía que ver con las mujeres o ciertos grupos vulnerables y entonces hace que que de repente este asunto de liderazgo y empoderamiento sea algo como de eso no es para mí eso no aplica en mí y entonces, bueno es mucho más sorprendente de lo que a veces creemos incluido yo a mi alrededor personas que trabajan conmigo que trabajan con profesionalismo que tienen una formación una educación y de repente decirme ¿sabes qué? yo, Omar, yo no liderazgo no, yo prefiero yo desde lo mío yo soy como científico y detrás de él y entonces este y ver cómo se ha transcribersado el asunto del empoderamiento para decir bueno, entonces el empoderamiento es entonces ahora yo soy chingón y piso y ahora no me dejo y ahora creo que no va por ahí entonces por eso vi la necesidad de repente de poner este tema sobre la mesa aquí en en el multinivel de autoconocimiento y plenitud y pues bueno con eso vamos a a quitar muchas muchas cositas ahí que decimos eso no es para mí de entrada pues voy a hablar no sé cómo va a ir con las tareas yo quiero hacer un comentario porque eso tiene que ver con el también con el liderazgo personal entonces la segunda pasada estuvo aquí Alejandro compartiéndonos algunas cosas y dejó una tarea interesante ¿no? entonces este yo no sé si lo hicieron si lo rehicieron aquí el asunto era la invitación a que tú tomaras fotografía y por ahí pues se la mandara yo voy a ser bien honesto a partir de mi propia manera de ser yo agarré y entonces empecé a hacerlo pero no era para mandarle a nadie o sea era nada más para yo percatarme o sea tomar conciencia de lo que yo realmente estaba ingiriendo el primer día lo hice así tal cual de repente a la noche del primer día me hizo y yo digo o sea no necesito alguien para yo permitirme eso se llama liderazgo personal reconocer en tus propias formas qué es lo que lo estás haciendo no y a partir de ahí empecé a trabajar 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 y entonces estoy bastante contento porque en una semana ¿qué crees? en una semana si tú haces tareas se notan los cambios ¿no? entonces bueno y llega el punto en donde todos es como cuando empiezas a jugar fútbol o tenis entonces ah ok agarras y hoy ya cualquiera puede dar patadas y llega un punto en donde vas a tener que necesitar alguien que te ayude ¿sale? por eso es el asunto actual de los coach los entrenadores de hecho mi chamba es ayudarles a de repente trabajar en su propio liderazgo no es que nosotros hagamos la tarea sino ustedes deben trabajar en su propio liderazgo cada quien debe trabajar en su liderazgo entonces esa parte de liderazgo acuérdense también a todo lo que comparto yo les digo eso no tiene que ver con definiciones de diccionario o de escuela o de San Google o de Santa Wikipedia no tiene que ver con cuestiones prácticas después de muchos años trabajando con personas incluido siempre tienes que trabajar contigo de repente logré definir una parte de liderazgo una parte así y yo si te digo a ti tú que me estás escuchando allá liderazgo significa tu capacidad de autovalidación tu capacidad de autovalidación ¿y qué significa autovalidarte? es poder alcanzar esa yo le llamo así capacidad de no necesitar que el exterior te dé pantomita o te dé tachecita o que te aplauda o que te diga que está mal y aquí es donde bueno vamos a tomarlo desde el punto de vista práctico pero eso en realidad solamente se podría alcanzar si tú conectas con tu esencia con tu parte energética tu parte espiritual porque mientras que te sigues manteniendo únicamente con tu condición humana mental emocional que tenemos una condición humana yo le llamo así voluble la condición humana es voluble ¿qué significa esto? es cambiante y al ser cambiante entonces yo digo a partir de mis emociones esto me gusta hoy ¿no? y entonces este de repente voy y me reúno con un grupo de personas que más o menos sintonizamos el mismo y entonces ahí yo ya estoy recibiendo validación de salud y entonces yo siento que yo estoy bien porque yo siento lo mismo que sienten los demás y me siento protegido y entonces y también mental ahorita puede ser que alguien vea esto y diga Omar eso no sirve si yo estuviera viviendo a partir no de mi liderazgo personal sino creyendo que existe una teoría una filosofía una línea correcta yo viviría preocupado de si ustedes piensan igual que yo o si alguien allá piensa igual que yo pero les tengo una buena noticia y una mala noticia la buena noticia es que eso no depende directamente de nosotros sino fue una formación nosotros vamos a la escuela y si o no desde pequeños ojos si tienen niños pequeños si tienen niños pequeños si le ponemos un 10 o sea el maestro o la mis o la maestra la maestra la maestra está validando que tú sabes y al final vivimos en un sistema en donde todo se nos programa para necesitar la validación del terreno estudiamos para que se nos dé un papel licenciado las carreras de licenciatura ¿qué significa licenciado? que tienes la licencia de entonces alguien te está validando ayer muy curioso alguien preguntaba ahí estuvimos en Temazcalapa y preguntaba bueno y este ¿y quién valida los conocimientos antiguos? los conocimientos ancestrales y es bien chistoso porque hay un montón de gente que ha venido con la información con la sabiduría de boca en boca que saben pero porque en teoría no existe ninguna institución que los valide entonces no sirve esa información creo que llegamos al punto en donde tenemos que autovalidarnos no quiere decir el rollo de como se acuerdan la plática de hace dos tres semanas así soy así soy primero tengo que pasar del auto engaño porque yo puedo agarrar y decir yo soy un maestro yo soy un montón de cosas y yo no he ido a ninguna escuela entonces se escucha abajo gracias son etiquetas más volumen saludos gracias gracias ok bueno entonces gracias por ahí ya nos comentaron que está abajo a ver si creo que si vamos a mejorar un poquito ese audio y bueno hablar de liderazgo pues es trabajar para que tú en el área que tú quieras tengas una autovalidación seas tú el dueño de tu vida si tú dices yo voy para acá pues que no me sientes que alguien te diga si estás bien ojo aquí en México fascinante yo le llamo así el concepto de la familia muera no todos juntos aunque nos demos en la madre y además somos súper irrespetuosos todo el mundo se mete en la vida de todo el mundo pero es por amor es porque la ayuda no entonces digo no sé si les ha pasado a mí me han contado que en otro planeta así funciona no sé si aquí así funciona pero está esa parte entonces decir bueno a ver yo voy a decidir a partir de mi vida primera regla no auto engaño porque si yo me estoy engañando o sea entonces yo puedo decir yo soy muy bueno en esto pero hay que reconocer de manera personal si en verdad eres bueno si en verdad has aprendido porque bueno tienes que aprender o recordar si lo quieres llamar así y luego poner en práctica y tener esa experiencia para poder yo le llamo así actualmente con la tecnología estamos a un click de cualquier parte del mundo y siempre pongo este ejemplo hay un montón de expertos en el Amazonas es una metáfora pero de ese millón de expertos en el Amazonas solamente cinco han estado en el Amazonas esto es bien interesante en el desarrollo actualmente yo les digo así hay un montón de expertos en el cambio y en el desarrollo personal pero a veces ni siquiera lo han comido ni siquiera lo han hecho porque vivimos en una sociedad express o sea yo te yo te agradezco que estés viendo estos videos y si los empiezas a ver algo va a cambiar pero yo te puedo asegurar que aunque termines los 52 no te vas a ser experto si tú no haces tu tarea en tu vida ¿sale? pero puedes tener la habilidad de tomar el conocimiento y es más mejorar estos videos poner un mejor audio ¿no? un mejor video y entonces además hasta ganar dinero por ello pero eso no te garantiza que tú estás haciendo la tarea y por eso el liderazgo personal implica yo voy a desarrollar mi vida y las decisiones en cada área de mi vida yo me voy a convertir en el experto de mi camino de vida ojo aquí no quiere decir que entro desde el ego al de la soberbia en donde no necesito de nadie ¿ojo? entonces muchas veces porque es como muy simple ¿no? o sea entonces yo hice este ejercicio y me di cuenta que el ejercicio de la semana pasada que yo necesito ayuda y que yo necesito ayuda porque hay unas cosas que yo sí conozco de mí pero hay otras cosas que no conozco de mí y además hay otras cosas que desde el conocimiento práctico yo no lo tengo y entonces permito que alguien que ya ha caminado en ese camino me ayude ¿no? que yo pueda entonces vamos usar el conocimiento de los demás para crecer y entonces ese liderazgo no se trata de yo me voy a parar aquí a hablar en grupo o voy a ser político o ¿no? es más ni siquiera hablo del liderazgo familiar que en familia en tu casa tú digas o tú o él o ella yo soy el que mando en mi casa ¿no? estamos hablando de yo determino mi vida a partir de mi propia creencia y de mi propio autoconocimiento y entonces yo me valido por lo tanto ¿qué significa yo me valido en mi vida? que no necesito que alguien más me diga qué tengo que hacer o cómo tengo que vivir ¿no? sin caer en la soberbia de decir yo no escucho nada yo no escucho nada ¿no? al contrario ¿no? entonces bueno eso es así como rapidísimo creo que la parte del liderazgo la dejo ahí hay mucho mucho tema mucha tela de dónde cortar pero hoy quiero extenderme un poquito más por el asunto del empoderamiento ¿sale? y este asunto del empoderamiento me encanta porque bueno actualmente el empoderamiento de la mujer es así como es de primera fila ¿no? nota de periódicos nota de montón de sitios web acaba de pasar el 8 de marzo el día de la mujer y entonces y pues bueno hay muchas cosas lindas acuérdense que en la medida que tú te vas desarrollando puedes entender que cada situación es una parte de ese gran círculo en el que vivimos y entonces por lo tanto yo no estoy a favor de una cosa o de otra simplemente me ubico y vivo desde mi parte contribuyendo ¿no? contribuyendo al bien común entonces bueno esta parte del empoderamiento por ahí un poquito de historia digo a lo mejor esto es aburrido un poquito de historia el empoderamiento surge por ahí esa palabra como por ahí de los años 60 en los años 60 en las metodologías cuando se empieza a hablar de una educación diferente hay un psicólogo que para los que les gusta la educación y todo ese rollo pues a lo mejor les suena conocido ¿no? entonces no es de los caquilleros pero es interesante ¿no? Paulo Freire entonces este él agarra y él dice el niño tiene que enseñarse a que él sea capaz de gestionar su propia vida en todas las áreas pues del desarrollo bonitas palabras pero ahorita las tenemos como muy palpables y él dice tiene que enseñarse al niño a trabajar en su empoderamiento personal para los 70 otro psicólogo agarra y dice ¿sabes qué? pues es algo que debido a reconocer un sistema en el cual se nos quita la individualización y se nos crea en masa todos iguales todos iguales todos iguales todo ser humano requiere trabajar en su empoderamiento y él habla ya de recuperar cosas que el ser humano tenía y que perdió nos vamos más acá de repente como que eso fue así como de guau pero no hizo o sea no hizo mucha 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 cosa y se y se acabó la palabra de empoderamiento se deja de usar y por ahí de los 85 90 de repente alguien más a nivel político dice ¿sabes qué? el empoderamiento que es recuperar cosas que antes tenían o que no habían tenido para poder dar una igualdad o equidad porque bueno ahí estaban hablando y entonces se empieza a usar ese término a nivel político y entonces surge desde la ONU todo un movimiento de empoderamiento de grupos vulnerables curiosamente el que más generó punch fue las mujeres y entonces a partir de ahí entonces el empoderamiento de la mujer se convierte en algo en tres términos la mujer tenía que tener un empoderamiento psicológico un empoderamiento digamos físico psicológico físico y social ¿sabes? social tenía que poder participar en las cuestiones políticas y para poder participar pues bueno desarrolla todas unas unas digamos habilidades entonces bueno y hasta ahí y lo tenemos hoy vigente y se sigue hablando de ello y es más existen programas gubernamentales en México y en diferentes partes del mundo en donde se habla del empoderamiento a partir de esas tres vertientes hoy no estamos aquí para hablar de ello estamos aquí para hablar y entender el empoderamiento desde otro concepto el empoderamiento como se se vio en el inicio de recuperar recuperar cosas y como ya se acuerdan que por ahí me encanta hacer los círculos y yo no sé por qué cada vez no salgo a ustedes en cuestión de práctica deberían de salirme mejor pero bueno otra vez dividido ojo y en esta división para los que estén por ahí en todo lo que es los círculos de mujeres y también en círculos de hombres que hay arquetipos que hay ciclos y parte de esos ciclos que nos enseñan a poder llevar la vida de una mejor manera pues resulta que hay poderes para hablar de empoderamiento hay poder ¿no? y primero tenemos el poder de tener o sea hay que tener la capacidad de ser autodependientes a nivel material entonces se debe tener ojo ¿cuántas de las mujeres actuales llevaron una programación desde niña mujeres y estoy hablando de arriba de 30 años que desde niña se les enseñara y decir lo que tú tienes que hacer es trabajar para ser autodependiente y no depender de un marido o de un hombre supongo que el porcentaje es un a los de hace 50 años a los de hace 60 años ¿sale? y actualmente supongo que va en aumento aquí el tener no solamente se habla de esa parte material económica de yo tengo la capacidad de comprar y entonces ahora yo puedo ser dueña de una empresa dueña de una casa dueña de un carro entonces no está nada mal y puede ser mujer pero ¿qué crees? el hombre también tiene la capacidad aquí estoy hablando que el ser humano tiene la necesidad de ser autodependiente a nivel material o sea todos tenemos ese derecho derecho de tener pero acuérdense que vivimos en un mundo dual y este mundo dual tiene algo padre entonces está el tener físico también tienes el derecho a tener ¿qué? salud salud es tu derecho no puedes hablar de empoderamiento ajá de ningún ser humano ni de hombre ni de mujer si no goza de una salud tenemos que trabajar en nuestra salud en nuestros cuidados físicos muchas veces y yo digo se los menciono y a lo mejor a muchos no les gustará esa idea pero la enfermedad no es un proceso natural y en México cada vez que enferma y más si es un bebé me refiero a alguien chiquito ay mi amor no hagas esto y damos un montón de afecto cuidado papacho porque está enfermo ¿qué crees que es lo que está aprendiendo nuestro inconsciente? recibo afecto cuando enfermo y entonces pues a lo mejor yo necesito yo necesito enfermar para ser querido yo necesito ser dependiente de algo de afecto entonces suena bien feo pero yo muchas veces les digo oye Omar me siento Omar ojalá y te sientas y con el doctor te vaya pero gacho y feo que feo es eso es para que aprendas que la enfermedad no es natural y que si caiste ahí ok te ayudamos a salir pero no te tienes que quedar con el apapacho ¿quieres apapacho? pues el apapacho se da cuando está uno bien cuando está sano ¿sale? porque es cuando está sano mejor de ti y entonces bueno por eso les digo a lo mejor son ideas que no nos agradan ahorita podrán decir tacho ok no se preocupen les va a tocar empezar a vivir estos cambios de mentalidad a eso se le llama la transición estamos ya en una sociedad en donde requiere este asunto en donde el tener yo tengo el poder de tener de tener ¿qué? una autodependencia física una autodependencia emocional tengo el derecho de tener felicidad sin que dependa de este de este de este o de aquel mi felicidad no va a depender si yo tengo una bonita pareja y esa pareja está conmigo todo el tiempo mi felicidad no depende voy a poner otra cosa bien fuerte de que mis hijos me quieran un chingo muchas veces nosotros desarrollamos ideas que nos permiten realmente poder tener y seguir mi hijo entonces por ahí está sonando yo creo que está entrando un mensaje o algo no hay problema ok después de ese tenemos el poder de saber el poder de saber el poder de saber es pues se llama conocimiento ahora tienes de dos no te sientas mal ¿saben cuántas personas conozco yo que se sienten mal porque no terminaron una carrera porque desafortunadamente la vida no les permitió ir a estudiar y entonces y se sienten menos porque es que mi comadre ella sí estudió y tiene un papel aunque la comadre sepa menos que ella ok entonces vivimos en ese en ese esquema en donde es que es licenciado el doctor el arquitecto como si eso te diera estatus es como cuando yo les digo como cuando te casas o sea y parecía ser que de la noche de la fiesta o bueno del día que te casas al otro día pase algo mágico llegue el Espíritu Santo perdón esta depresión y te ilumine y entonces ya te convertiste en el señor y en la señora ¿no? yo les digo así perdón la expresión yo sé que estamos en el radio matutino pero sigues igual de perdón que pase 24 te tienes que ir alimentando ¿de qué? pues de esa experiencia de vida entonces cuando yo hablo aquí del saber tienes el el poder de saber y de saber hacer ahorita lo explico primero el saber es tu experiencia de vida la conviertes ¿qué? en conocimiento primero y después la transformas en sabiduría ¿sale? porque ojo hay un montón de personas que vivimos yo me incluyo vivimos y de repente tengo una experiencia de vida y automáticamente yo digo ah es que así ya no se hace yo aprendí ¿sale? entonces ya me doy un tope aquí con la pared y digo este no es el camino es para acá y entonces le digo al negra por ahí no porque por ahí no se puede yo no pude ¿se entiende? o sea yo no pude o sea para mí ese no era mi camino pero yo no le voy a decir al que viene atrás que ese no es el camino le voy a decir y le voy a compartir esto es cómo transformas el conocimiento en sabiduría porque muchas veces como adultos y ojo este es un regalo de generaciones ¿saben por qué a veces nuestros hijos no nos escuchan? porque agarramos nos pegamos ¡pum! mi hijo no pasen por ahí no pasen por ahí mi hijo porque ahí se va a pegar ahí no hay puerta ¿qué pasa si tu hijo está de este tamaño y si pasa? ¿no? o sea entonces y lo que yo le estoy transmitiendo es o mi miedo o mi dolor o mi frustración o lo que tú quieras transmitir entonces no se trata de que no le compartas acuérdense eso es algo importantísimo si llegué a ver alto es porque me paré en los hombros de los gigantes ¿y qué significa los hombros de los gigantes? pues los que pasaron por mí atrás de mí la experiencia de mi propia familia ¿sí? pero nosotros como una generación digamos que vamos creciendo pasamos no la sabiduría pasamos lo que dijimos hace rato nuestros miedos las frustraciones todo eso para decir por ahí no es el camino entonces comparte comparte lo que has aprendido de la vida comparte de que por ahí ¿qué crees? yo con mis herramientas con mi de esto a mí me pasó esto o sea yo te estoy diciendo qué me pasó no te estoy diciendo que por ahí no es el camino ¿sale? entonces yo aquí entonces estoy usando mi poder de saber ¿sale? y después voy a saber hacerlo si yo tengo un montón de experiencia pero no la comparto también no sirve para nada no sirve para nada tienes que saber hacer y saber hacer significa vivir por ahí hay otra frase fascinante de los años 80 motivacionales entonces acuérdense que yo yo nací bueno yo vivía ahí el apogeo de la motivación donde la motivación era todos podemos entonces bueno hay una frase muy rica que decía si cada ser humano utilizar el 20% de lo que sabe su vida sería poca hay un montón de cosas que sabemos que no usamos hay un montón de cosas que sabemos que no usamos tú mismo pregúntate a ver con todo lo que sabes no crees que podrías tener una vida sabes un montón de cosas sabes un montón de cosas porque has vivido no estoy diciendo que si fuiste a la escuela no fuiste a la escuela y si fuiste a la escuela pues también tienes más cosas pero bueno ¿qué pasa aquí? hay unas cosas esas que te dan en la escuela que después te las dices hay que quitar pero bueno hay que quitarte la cáscara como el trinomio cuadrado perfecto un trinomio cuadrado perfecto hay para alguien que si le sirve el trinomio cuadrado perfecto ¿qué crees? ya no recuerdo cómo se llama el trinomio cuadrado perfecto ¿quién está preguntando el trinomio cuadrado perfecto? no lo sé saber hacer entonces estamos poniendo en práctica en uso lo que sí sé yo no puedo hablar de un empoderamiento llámese del que quieras o sea de mujer yo en mi vida estoy teniendo haciéndome responsable si se fijan entonces empoderamiento tiene que ver con la que la responsabilidad de mí y esa responsabilidad de mí mismo tiene que ver con ese liderazgo ¿quién es el líder de tu vida? pues tú pues sí si tú agarras entonces a mí me encanta porque de repente llegan a consultar y de repente quieren solucionar el problema de la pareja quieren solucionar el problema de los hijos quieren solucionar o sea quieren solucionar los problemas a todos los demás es cuando dices o sea suena bien feo pero y no es egoísmo yo les digo a mí me encanta yo eso lo entendí yo hace años no viajaba pero de repente la vida me quedó por tener que viajar y la primera vez que me salía bueno estoy ahí ya tiene los letreritos y salen las patas saludo a las a las chicas afafadas que conozco por ahí entonces y ya nos dice ¿no? pero hay un letrerito que dice si hay alguna turbulencia se baja una te la pones tú y luego se la pones a tu hijas o a la persona que no pueda o sea al débil por así decirlo pero primero te la pones tú me resultó el patrón porque es el principio básico que yo lo había escuchado acuérdense de los años motivacionales entonces y que te decía no puede servir agua si tú tienes una jarra vacía y la mayoría de las personas que a veces llegan que llegan a consulta o al coach oye ¿y por qué quieres esto? por mí aunque yo les creo pero después de dos o tres pláticas es que yo quiero porque yo quiero vivir de amor con mi pareja yo quiero que mi pareja esto o sea al final regresan al rollo de yo quiero que el de frente cambie yo quiero que mi hija esté bien entonces ok si en verdad usáramos eso ¿por qué quieres crecer? ¿por qué estás viendo estos audios? no es para tu comadre no es para tu pareja no es para tus hijos es para ti es para ti ¿por qué lo quieres? porque yo quiero sanar y entonces si yo sano no desde ese punto de vista egoísta oh que tanto de egoísmo si es bonito dar a los demás entonces les voy a hablar de lo que es el empoderamiento real si yo estoy bien yo voy a poder dar yo no puedo dar felicidad si no tengo felicidad es bien chistoso los papás me dicen ¿qué es lo que más quieres más que sea feliz? ¿cómo vas a darle que seas feliz si tú no eres feliz? ¿cómo vas a enseñarle a tu hijo que sea feliz? si tú no eres feliz tienes que aprender a ser feliz para poder enseñar cómo ser feliz si quieres a tus hijos o por lo menos darles el tip ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de que me pegué? porque por la otra yo aquí hablé en este en el negativo me pego aquí y digo que no se puede pero ojo ojo aquí esta dualidad es bien importante y si yo paso y digo es que este es el camino más padre este es el camino mejor de la vida vengan todos por acá y qué tal si no qué tal si para el de atrás no vamos a ponernos así este yo agarro y yo paso me encanta poner ejemplos de caminatas porque me gusta esa parte y de repente yo agarro y les digo oye pues si el camino estuvo bien fácil y me dicen Omar tú porque tienes unos pasotes y brincas pero yo tuve que jalarme de la barba y no pude pasar o sea si que mi camino el que te digo yo que es mejor no tiene por qué serlo para los demás ¿no? entonces bueno lo que enseñamos entonces es saber utilizar sus experiencias de vida esa es la chamba como padres como yo le llamo así me gusta mucho el término este de el el que camino primero el que camino primero es primeramente porque naciste primero y entonces ya tienes una experiencia y ya viste dos pasos adelante entonces bueno ese empoderamiento entonces tiene que ver con el saber saber y saber hacer ¿no? entonces vámonos al otro el poder de querer y aquí de querer yo no hablo de este querer de corazoncito o sea te quiero mucho no si porque de repente te quiero mucho no ese no vale exactamente no estoy hablando de este querer el querer como acto de voluntad ahora este suena bien fácil ¿no? suena súper fácil y yo les digo tú supongo tú que estás allá tú que estás allá tú elegiste cómo vestirte el día de hoy y entonces yo le dije yo sé yo supe cómo cómo vestirme yo elegí es mi decisión y yo les digo bueno pues es tu decisión pues con tu programación porque tú crees que existe una moda que existe honesto o yo le llamo así pues es para lo que te alcanza porque si en verdad te vistieras como tú quisieras a lo mejor no vestirías como estás vistiendo pero estoy poniendo los dos ejemplos desde la programación básica de que nacimos aquí y estamos aquí porque si yo estuviera en el mundo musulmán te apuesto que no estaría vestido así o sea yo no estaría vestido así y si yo hubiera nacido en el Amazonas yo no estaría vestido así tan sencillo como eso entonces bueno pero vamos a ponerlo desde que ya si elegiste esto y si tienes en ese querer es realmente tuyo cuántos deseos comprados tenemos qué significan deseos comprados cuántas veces sales tú y cuántas veces le estás enseñando a tus hijos a ver algo en la televisión y entonces ahora yo quiero una Barbie ahora una Monster Monster High o quiero tal juguete ah cuántos niños creen que su deseo quieren un Xbox One como casi todos como todos ¿no? porque esos no son deseos reales no son lo que tú quieres son deseos comprados deseos programados dice aquí te inyectan deseos si los niños no hacen a ver como adulto ¿qué es lo que tú deseas? un BMW un BMW aquí ya quiero un BMW ya está en verdad es un deseo desde el querer profundo o es una programación un deseo yetado un deseo ¿por qué? porque crees que este este producto ese tener te va a dar un poder ¿se acuerdan de que hablábamos de que todo esto es empoderamiento? si yo no agarro y en verdad voy a lo profundo de mí y yo digo Omar esto es lo que quiero mi poder va a ser frágil porque depende del exterior cuando el exterior devalúe ojo cuando el exterior pongan atención cuando el exterior devalúe lo que tú crees que te dio poder tú también pierdes ese poder voy a poner el ejemplo de los niños para que no se sientan tan malos cuando yo niño dije yo quiero el Xbox One y lo tuve yo me sentí el más chingón del grupo el más chingón de mi familia el más chingón de esto de la cuadra de la colonia de lo que quieras ¿y qué es? el exterior no te preocupes en menos de dos años te va a decir el Xbox One pues ya fue ahora viene otro ¿X One? ¿ya existe? es que están diciendo yo no sé lo que pasa es que aquí tenemos el Xbox One entonces por eso estoy hablando de ese ¿no? ya existe uno nuevo entonces ya estamos caducos ¿no? el 360 no el 360 fue antes fue antes el 360 eso sí me queda claro porque cuando yo llegué me dijeron hay 360 y el Xbox One entonces dije el 360 ya no porque ya está caduco ¿no? si se entiende el exterior maneja el poder de lo que tú quieres tener yo agarro y me compro mi ropa de no sé cuánta lana de no sé qué marca y si esa marca dice ya pasó la moda ojo vayan a Europa y compren las ofertas de verano si se entiende es bien cíclico este poder de las cosas es volante y más en esta época entonces tú a partir de ¿qué es lo que quieres? tienes que ir hacia adentro de ti tu poder personal desde el interior yo le llamo aquí el ser y también explica algo el saber ser porque eso no se va a devaluar eso no se devalúa eso eres tú cuando tú descubres tu verdadero valor no te vas a devaluar y esto acuérdense yo acuérdense que estas son cápsulas así como para saborearlas porque la idea es de que estas cosas las lleváramos a cada área de nuestras vidas el querer va este es bien común los problemas de pareja ¿qué quieres en una pareja? dime ¿qué quieres en una pareja? bueno piensa no me lo digas porque no te voy a escuchar ¿va? entonces alguien nos está apoyando acá y me está gritando porque la parte de la tecnología de repente se cuesta un poco de trabajo pero si alguien quiere escribir algo hacemos el comentario para poder poner el ejemplo ¿qué quieres en una pareja? a mi me encanta porque son como las tiendas ya existen unas tiendas de las 3B bueno bonito y barato hay una marca alguien en Mercadoteña decidió llevar un dicho popular a una marca comercial para que vean y es en México o sea y es en México tenía que ser México porque aquí en México somos super nativos ¿no? las 3B bueno bonito y barato y entonces las 3B de las parejas ¿vale? entonces este ¿qué es? este que me quiera y que sea fiel es que bueno ahí hay pero bueno dígate si sí o si no quieres que seas fiel o sea que vamos a poner hombre o mujer aquí lo voy a lo voy a nulificar digo unificar no nulificar perdón unificar yo no he encontrado alguien que diga yo quiero que mi pareja sea infiel llámese hombre o llámese mujer a lo más que has encontrado y eso porque alguna vez estamos trabajando y de hecho estamos trabajando fuerte en esa parte de las nuevas formas de relacionarse tipo swingers tipo poliamorosos ¿no? pero no tiene que ver eso con la fidelidad o sea hay algo que le pega mucho al ser humano el rollo de la infidelidad ¿y saben por qué duele tanto la infidelidad? porque en el fondo hay un espejo enorme que nos está diciendo que nosotros somos infieles a nosotros mismos porque tú tienes una razón de ser en la vida que no estás cumpliendo te estás engañando creyendo que tu visión de vida es convertirte en el mejor profesional en el que gana más lana o en el en la mejor madre y ama de casa y te puedo asegurar algo actualmente eso es un extra o sea eso lo puedes tener estoy diciendo que no lo puedas tener pero no veniste a eso no veniste a vivir de esa manera no me digas perdón estamos y nos vamos ¿sabes? entonces bueno ok entonces el saber ser no se puede conseguir si no trabajas en ti no puede haber ¿cómo vas a saber realmente lo que lo que quieres y entonces por ahí esto digo esto también lo que voy a hablar ahorita es como muy tajante no es una globalización pero bueno ahí va las personas que más sufren en esta vida son las que no saben ¿por qué están acá? los que no tienen un plan un proyecto de vida esas son entonces les digo ojo yo sé que aquí no pasa esto ¿no? los de aquí todos aquí aquí los que nos ven o sea apúrate entonces pero ¿sabes? que las personas que más sufren son las que no tienen un porqué desde su esencia si tú no tienes un porqué desde tu esencia ojo hay un montón de porqué superficiales y suena bien feo pero si tú dices es por mi familia es un porqué superficial por mis hijos es un porqué superficial no quiere decir que no sea importante hubo una época en donde eso era lo primero a partir de eso dabas lo demás ahora lo único que pasó cambió si tú consigues tu porqué interno vas a tener una familia vas a tener unas relaciones con tu sí y vas a tener una relación de pareja dicen por ahí en un texto sagrado que por añadidura eso te llegará ¿sí? no es que estemos diciendo que eso no es importante de hecho es sabes que lo padre de la humanidad ahora es sé tú encuentra el tuyo que por añadidura todo lo demás bueno de la vida que antes peleabas y que serán tus porqués se te dará nada más cambió el orden porque antes era a partir de una bonita pareja a partir de una bonita familia a partir de una bonita cosa de mis hijos yo me sentía realizado felicidades eso fue muy bueno en unas épocas de hecho si tú no haces el cambio y decíamos como en el avión te pones tú primero tu oxígeno te sanas tú vas a perder esto que tanto peleaste vas a perder y ojo porque ahorita estamos en la época donde las parejas están tronando porque pensaron que solamente este era la chamba así como se acuerdan nacer crecer reproducir sin morir suena bastante antiguo eso ya no se vive así no nacimos para esto todas esas personas que creyeron que dando lo mejor para tener una bonita familia están quebrándose no porque esté mal sino simplemente ya entendieron que no están poniendo en otro pilar que falta el pilar que falta es tu esencia tu verdadera razón de ser y entonces les digo dos tipos de personas las que más sufren es las que no tienen su propósito no tienen su porqué sufren y sufren y sufren sufren desde la mente desde lo físico y todo pero hay otras personas yo sé que nadie de los que están aquí ni nadie de los que nos ven están en esas personas las personas que tienen más frustración y saben cuáles son las que encuentran un porqué y deciden no seguir si tú tú de repente en alguna cosa de tu vida te llega el rollo de decir sabes que la mente es que yo yo nací para eso yo ya me vi haciendo esto yo quiero hacer eso o sea en verdad me siento tan pleno haciendo esa parte yo creo que sí eso aunque yo haya estudiado para doctor yo no sé que debería estar armando carros y si no los sigues te convertirás en las personas de mayor frustración yo sé que a ti nadie les pasa eso nadie les pasa eso pero en otro plano pero esta parte importante del empoderamiento entonces se están dando cuenta que el empoderamiento no tiene que ver con mujeres ni con grupos vulnerables en la actualidad todo ser humano debería empoderarse suena bien padre el empoderamiento femenino y la igualdad y la equidad de derechos cuando en realidad estamos hablando de una esencia humana de ese liderazgo personal que tú tienes que asumir el control de tu vida pero bueno ya se nos ha acabado el tiempo y vamos con la última parte cuando tú hablas de empoderamiento nunca va a estar completo si no llegaste a esta parte el poder con los demás el poder para los demás de los arquetipos para servir a los demás para servir a los demás de hecho Ale acaba de poner una y la vamos a tomar desde ahorita para que no se los vayan mira por ahí hay un montón de talleres yo mismo he dado talleres de encontrar tu visión de vida tu porqué de la vida tus dones personales y está padrísimo y es muy bueno pero en el fondo todos todos tienen que tener el ingrediente de servir a los demás tú pregúntate lo que estás haciendo pregúntate lo que estás haciendo ahorita ¿qué pasaría si lo que estás haciendo ahorita no tuvieras que y estoy hablando del y no es por denigrarlos ni siquiera ponerlos a la esquina pero vamos a ver estoy hablando de la persona que hace piratería y que le vale más ese desarrollo personal y ya está y se sale a venderlo y no importa ¿qué pasaría si esa persona no tuviera los otros? cada quien que está haciendo algo ¿qué pasaría si no tuviera a otros? no funcionaría estamos para los demás incluido acuérdense puesto de cuestiones de piratería pues hay alguien que entendió que su rollo no es la piratería su rollo es hacer accesible ciertas cosas para personas que no tienen la economía para comprar y dan un servicio y tú llegas con esa persona y te sonríe y te da y te dice te busca y te consigo y entonces ¿qué crees? yo compro piratería ¿qué? ¿por qué? pues es que me está cumpliendo mi necesidad ¿están entendiendo esto? entonces ya no estoy diciendo una cosa es buena o mala sino que entiendan que estamos acá para servir a los demás cada cosa que tú haces entonces lo que haces en tu familia ¿estás ahí para qué? yo les digo desde chiquitos se nos debería de enseñar eso estamos en casa y se vale ¿se vale que qué? pues que hay un montón de tareas en la casa y todos deberíamos de cooperar creo que esto es algo no es nada novedoso ¿sabes cuál es lo que yo quiero proponer? ¿y por qué no te das cuenta de que cada miembro de tu familia tiene un saber y un ser diferentes? y va a haber alguien que le encante lavar los trastes y va a haber alguien que le encante limpiar las tachadas el baño el baño a mí no me gusta planchar lo intercambiamos ¿no? a él tampoco le gusta planchar pero enseñamos eso sin embargo ¿qué hacemos? todos por igual y entonces se genera la revolución en casa porque entonces no estamos hablando de empoderamiento estamos hablando de lucha de fuerza de quien puede más o quien sabe más ¿cuántas de tus relaciones laborales de amistad de amistad de pareja de familia tienen empoderamiento y cuántas tienen lucha de fuerza no lucha de poder lucha de fuerza entonces si yo en verdad quiero hablar de este empoderamiento y de este liderazgo personal yo lo tengo que trabajar completo entonces la invitación es hombres y mujeres niños y niñas te imaginas si cada niña cada niño empezara a entender que esta es parte de su familia por eso toda esta información de repente me gustó por eso la coloqué en este libro de día de viaje para los humanos entonces por ahí está hecho para el niño de cada quien el niño interno son bonitos pero para que se entiendan te imaginas que si de veras es como cuando los chapos les digo pongo mucho el ejemplo están nextborn muchas gracias bonito día gracias gracias hola hola graciela posadas alejandro baeza rastita rastita buenos días ok bueno esas son otras cosas ya me volteé entonces imagínense que estamos en el sbox one y este y yo no sé hay todos los adultos supongo que saben jugar sbox one yo no lo sé o sea yo no lo sé y le permití y ahorita mando un saludo a Emiliano Vélez tiene siete años y él me enseñó él me enseñó él sabe usar algo que yo no sé usar debemos de tener humildad ok va ahorita ahorita contestamos me están enseñando todas las preguntas ahorita contestamos o sea él me está enseñando y con humildad yo aprendo entonces en la vida es igual si te enseñaran que esta forma parte este es vamos a ponerlo así fíjense entonces para los que gustan mucho la tecnología para los niños ah por ahí una falsa pregunta es en un niño cómo puedo trabajar en empoderamiento imagínate que es un juego y son niveles facilísimo hablar de niveles entonces tengo el nivel uno el primero el nivel uno es el tener pero hoy Omar pero lo voy a hacer bien materialista porque el tener las cosas materiales cuál creen que es el nivel uno del empoderamiento el tener qué que hablamos del tener salud física entonces la primera parte del empoderamiento para un niño es tú eres responsable de tu salud cuántos niños dicen es que me enfermé porque mi compañerito me pasó la tos me acaban de decir oye se siente bien feo que tú duermas con tu hermano menor y tu hermano está enfermo y a la semana yo enfermé porque eso es normal y natural no es cierto pero eso lo crees la mamá y lo crees el papá es más lo creemos todos cuando no es así entonces te empiezas a ser responsable de tu qué de tu tener qué tener salud a mí me encanta porque tengo una sobrinita este también tiene 6 años no apenas tiene 5 por lo menos va a bajar a la primaria entonces es un saludo para Sofía enfermaba continuamente y de repente cada vez que yo la veía es no te da vergüenza o sea en vez de ven ay mi niña bonita no te da vergüenza es horrible estar enferma es lo peor que te puede pasar en esta vida es algo realmente horrendo va a ser que yo no me quiero que tienes a ti un chino un chino un chino un chino y sabes que empezó a pasar que de repente ella venía y llegaba con ella y me abrazaba entonces Omar ya no me enfermé y empezó a ya no enfermarse le se enfermaba todo el tiempo a ya no enfermarse a ya no enfermarse como trabajas empoderamiento con un bebé no lo apapaches cada vez que haga renche enséñalo a ser responsable a usar sus herramientas ajá entonces y ahí empezamos y entonces ojo se empieza a trabajar con los bebés es una nueva forma de pensar es una nueva forma de vivir pero para eso que no te enfermes tú como papá y le digas ay me siento una chingada hoy no voy a trabajar hoy no voy a estar ¿eh? porque entonces a ver bien así carazón y entonces el niño va a aprender de que cuando mamá o papá están malitos hay que apapacharnos ¿sí? yo sé que a muchos menos les gusta esta parte con la pena ¿no? sí pero también sé que la humanidad va para allá ojo y si nosotros no hacemos cambios en esas cosas cotidianas y fáciles nosotros vamos a seguir lo mismo y sufriendo responsabilidad y luego el segundo nivel el saber y ese saber ¿qué implica? empoderamiento para con los niños todas las noches antes de que se acuesten a dormir pregúntales ¿qué cosas nuevas aprendiste? al principio se vale preguntarle ¿qué cosas aprendiste en la escuela nuevas o en la vida? porque enséñale que la escuela no es la única herramienta en donde tú vas a aprender es la vida ¿cuántas veces con qué te despides en la noche de tus hijos? yo no sé cada quien ¿leer? puede ser un cuento puede ser una oración puede ser todo eso es válido pero regálale esa gran pregunta ¿qué aprendiste hoy en la vida? o de la vida ¿y qué aprendiste de ti? y háztela tú porque a lo mejor te puede servir de hecho la dejamos ahí de tarea hace algunas semanas si no lo estás haciendo con la pena ajá porque entonces de repente no te quejes después de tus hijos ¿no? y dependiendo de la edad y por qué te digo dependiendo de la edad no es por la edad cronológica sino por la edad de desarrollo de repente me dice alguien oye mal pero por qué tratas a esa persona así si todavía está chiquita o está chiquito este sí pero es que le empezó a los meses o sea ya tiene otra edad de desarrollo no es quitarle su infancia sino por el contrario es vive tu infancia desde la conciencia y se vive boca madre al contrario de creer que cuando a un niño le preguntas cosas más profundas le estás quitando tu infancia no le estás dando una infancia mucho más plena ¿vale? porque entonces me voy a al nivel 2D el nivel 2B que es saber hacer y entonces yo te pregunto a ti después de la pregunta ¿qué aprendiste hoy nuevo de ti? la siguiente es ¿y qué estás haciendo con eso? hay algo que hacer con eso ¿qué? hay que hacer algo con eso y entonces al niño vamos enséñale al niño a hacer algo que lo tiene por naturaleza pero que después se los quitamos tenemos jincre los viernes para chicos de secundaria y tengo un problema con ellos ¿sabes cuál es el problema que tengo? que los dejo que decidan que hagan sus cosas y están esperando a que alguien les diga qué hacer ¿por qué crees? y entonces yo te digo a ti enséñale a tu hijo ¿tu hijo qué? ¿cuántos años tiene tu hijo? entonces ok vamos a ver cuál es el proyecto de este niño de 3 años este niño de 3 años tiene que hacer algo un juguete un algo una escritura una pintura ¿por qué creen que en el tínder hacemos un chingo de manovillas? ¿por qué tenemos que hacer? pero no perdimos el significado de por qué hacemos eso no quiero decir que estén mal las escuelas ya también ya perdimos que está padre vivimos en ese sistema y que llevamos pero entonces hay que encontrar ese significado ese hacer y bueno y entonces el empoderamiento de los niños tercer nivel y ojo los niveles aquí no tienen que ver por edades sino por nivel de desarrollo interno es pregúntale todo el tiempo el que quiere el que quiere digo te vas a enfrentar una cosa interesante como papá ¿no? porque resulta que cuando le empiezas a trabajar el empoderamiento al niño él te va a decir es que yo no quiero esto y tú vas a decir no pero es que tú tienes que ok entonces van a depender de tu habilidad porque también hay que enseñar a él vivimos en un entorno social en un entorno familiar y entonces el que yo le enseñe el empoderamiento al niño no quiere decir que yo voy a hacer la voluntad del niño porque tengo que enseñarle el empoderamiento ¿qué? el último el con y para se vale que tú no quieras ir con la abuelita porque la neta yo también me aburro o sea yo me aburro con la abuela hay cosas que la mamía yo no quiero ir y yo te puedo entender aquí hijo que no quieras ir pero tengo dedos o me pongo el ruido ah bueno pues nadie quiere ir a chingas o mal y después tengo unas broncas en familia no estoy haciendo que tienes que ir estoy hablando de pie cuando tú entiendes que todo lo que estás haciendo y sanando también tiene una razón de ser para tu familia para tus entornos se vale que haya momentos yo le llamo así de cuarentena en donde sale la neta ahorita así no estoy para nadie ¿no? estoy sanando mi yo y mi familia entonces ahorita que la familia se vale pero entendemos algo somos seres sociales y si tú evades un crecimiento a nivel familiar no familia nuclear sino después familia extensiva o algo genealógico no te preocupes pasado mañana los problemas vas a tener a reflejar en un grupo de amigos o en un grupo de trabajo o sea porque la vida te da la oportunidad de que sales pero si tú no la aprovechas no repite el problema entonces al niño se le enseña esta parte el empoderamiento completo desde pequeño puse pequeños ejemplos ya me alargué de más entonces espero haber contestado gracias me dicen que se está trabando gracias ya bueno niño creo que nada más bueno esta parte de lo que se traba de repente dejen lo que ahorita cuando ya terminemos ya nos pasó una vez ya lo guardamos y después lo pueden volver a ver entonces el día de hoy liderazgo y empoderamiento entonces empoderamiento y liderazgo no es para dueños de empresas no es para políticos no es para gente que habla en público no es para mujeres o grupos vulnerables liderazgo y empoderamiento personal es para todos y entre más jóvenes empiezas mejor entonces hoy no vamos a dejar tarea ¿tengo tarea? ¿quieren hacer sus preguntas? ok si tienen hijos háganos preguntas es tarea tarea para papás no hoy no vamos a dejar tarea hoy no vamos a dejar tarea nos despedimos el día de hoy espero pues por ahí este esta sesión en especial creo que estoy emocionado emocionado por el trabajo que hemos venido haciendo y que estamos viendo frutos estamos viendo frutos en diferentes lugares donde estamos sembrando semillas y se están haciendo las cosas invitación círculos de hombres este hoy a las ocho de la noche ocho de la noche ven y vive esa experiencia hay cosas bastante interesantes entonces círculos de mujeres martes seis y media jueves diez de la mañana martes seis y media de la tarde jueves diez de la mañana y pues bueno hay un montón de actividades por acá hay un montón de herramientas y pues bueno nos vemos tengan excelente 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 día y Ale me ayudas por ahí para despedirte de la transmisión y bueno chicas muchas gracias por estar acá espero no haber sido cumplido el día de hoy entonces este sí ya saben que yo siempre digo lo mismo me gusta eso para que les echamos sus porras no siempre digo lo mismo porque yo les digo ay porque esto no lo sabía pues es lo que siempre hablo